La realidad es que Franco y yo venimos trabajando en el directorio desde 2019, mediados de 2019, formamos parte del directorio. Hoy nos toca continuar con ese proyecto de trabajo encabezando nosotros, pero la realidad es que hemos formado un equipo con muchas ganas de seguir, muchos proyectos que ya hemos iniciado y también con nuevas iniciativas y nuevas inquietudes que queremos seguir colaborando para lograr que el abogado pueda tener un ejercicio profesional de acuerdo a sus expectativas y que no se encuentre con tantas trabas o dificultades en el momento de ejercer su profesión. Franco, ¿cuáles son los objetivos o cuál es la misión del Colegio de Abogados por el cual también ustedes quieren seguir trabajando? Bueno, el primer norte que tenemos siempre es la defensa de la profesión y el ejercicio profesional de los abogados, que eso tiene muchas incumbencias, tanto con cuestiones de tribunales, digamos que se van dando cambios de criterio o problemas que tengan los matriculados, siempre el colegio hace reuniones periódicas con los magistrados y ver de tratar de buscar una solución a esos conflictos. Sumado también con otras reparticiones públicas, como ANSES, los municipios, ahora actualmente estamos con una problemática de los jueces de paz de las localidades de la sierra, que hay unos faltantes de jueces de paz y eso implica un problema hacia el matriculado, porque no podemos notificar las demandas, no se pueden notificar los testigos, lleva tiempo y eso es lo que hace que alargue los tiempos de los procesos judiciales. En relación a la región en la cual ustedes trabajan, ¿cómo es? ¿Cómo se delimita? Bueno, la décima circunscripción que abarca el Colegio de Abogados se extiende desde Hernando hasta Villa General Bergrano, por eso es también que son tan diversas las situaciones y puntualmente las localidades de Calamuchita están viviendo una situación compleja. Por ahí hay un trabajo que a lo mejor es un trabajo de hormiga que viene haciendo el Colegio de Abogados, un trabajo silencioso, pero tiene que ver con muchas reuniones que, como dice Franco, se llevan adelante no solo con los representantes del Poder Judicial local, sino también con representantes del Poder Judicial a nivel provincial. Particularmente el año pasado estuvimos teniendo importantes gestiones con quien en definitiva dirige y organiza la tarea de todos los jueces de paz de la provincia y logramos avances importantes. Y también tenemos en carpeta para la semana próxima una reunión con la Ministra de Justicia de la Provincia de Córdoba para tratar de continuar con esta gestión que tiene que ver con cubrir cargos. Otros cargos que se tienen que cubrir que creemos que el colegio... A ver, no vamos a ser ingenuos en esto, no es el colegio quien decide si se va a cubrir un cargo o no, pero sí es el colegio el que gestiona y el que golpea todas las puertas que tiene para poder lograr ese cumplimiento de la normativa. Hay desde hace un tiempito la creación de la unidad judicial en Santa Rosa que viene a solucionar un montón de problemáticas, pero la realidad es que no hay personal para eso y también falta personal para la unidad judicial de acá. Entonces, como bien dice Franco, la tarea del directorio es muy amplia desde el otorgamiento de matrículas, al control de esas matrículas, la capacitación, porque también pretendemos que el colegio brinde capacitación para que el abogado no se quede con eso de me recibí, tengo un título universitario y ya está. Creemos que la profesionalización le beneficia enormemente al abogado y termina resultando en un beneficio también para la sociedad. Bien, bueno, ¿cómo es esta lista que han conformado? ¿Cuánto las integran? Bueno, ¿y cómo se plantean para las próximas elecciones? Bueno, como bien decía Andrea, nosotros somos la continuación de lo que viene desde el 2019, pero la lista se renueva. Podríamos decir que está casi en un 50% de lo que ya se viene trabajando. La lista está conformada por todos abogados matriculados, obviamente desde el fuero, tanto abogados jóvenes, que son los que marcan un poquito más la iniciativa y la fuerza, y también abogados ya con más cierta trayectoria, que también ayudan o brindan, digamos, lo que es la sabiduría y el manejo, que muchas veces los jóvenes no lo tienen. Entonces está conformado por ese mix, digamos, de profesionales. Creemos una lista que no solamente de abogados de Río Tercero, sino de toda la circunscripción, para poder entender también la problemática, porque los problemas del abogado de acá a lo mejor no son los mismos que del abogado de otras localidades. Entonces lo que nos interesa a nosotros es que sea lo más plural posible, y de esa forma tratar de ayudar y resolver las incumbencias que tienen todos los profesionales. ¿Cuándo son las elecciones? ¿Quiénes pueden venir a votar? Bueno, las elecciones son el próximo 24 de mayo, se van a desarrollar acá en la sede del Colegio de Abogados. Desde las 8 de la mañana hasta las 18 pueden venir todos los abogados. En los próximos días, desde las redes sociales del colegio, se van a estar publicando los padrones para que cada abogado pueda controlar, estar presente en el padrón y después, posteriormente, ejercer su derecho a voto. La realidad es que hace muchísimos años que no hay dos listas. Es muy importante para el Colegio de Abogados que haya personas dispuestas a trabajar por el colegio y por la profesión. Entonces creo que todos, como profesionales que somos, debemos ejercitar ese derecho y hacerlo de manera consciente y por eso también los invitamos a seguirnos en nuestras redes, a compartir un poco lo que nosotros estamos haciendo para que justamente este trabajo que venimos haciendo nosotros desde hace un tiempo pueda ser un poco más visibilizado y la idea es continuar con ese trabajo y seguir trabajando justamente para lograr un ejercicio de la profesión pleno. Gracias. 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 Gracias.